Caterina Escobar y su belleza a los 40 años. Una hermosa actriz colombiana que se ha vuelto muy conocida por su participación en la telenovela Las muñecas de la mafia, estrenada en el año 2009. Con su belleza y carisma, se ganó el corazón de todos los televidentes con apenas 27 años de edad. Hoy día, a sus 40 años, esta mujer realmente es como el vino, pues con su figura curvilínea y su hermoso rostro, está más radiante que nunca. Actualmente Caterine es la orgullosa madre de dos hijos y según sus propias afirmaciones, dedica gran parte de su tiempo a cuidar su físico, asistiendo regularmente a la sala de pesas y cuidando muy bien lo que lleva a su mesa. No hay dudas que a esta bellísima actriz el pasar del tiempo no le afecta su belleza. Y para ti, ¿cuál crees que sea su secreto? Déjamelo saber en la sección de comentarios.